La noche era oscura, la luna y el miserio Dijame chica, esta noche hará el amor Aparcamos y la noche era ideal Cuando algo raro pasó, me tuve que pelear Es la noche del salito, esa noche casi muero yo Es la noche del salito, recuerdo como me vino Mi cuello agarró y vi la hoja brillar Cogí la mano que me iba a matar Miré su cara y vi toda la maldad Miré a mi chica y no quise verla llorar Porque esa noche del salito, esa noche casi muero yo Esa noche del salito, recuerdo como me vino Pero algo raro pasó, en un estrello cambió Se dio la vuelta y la muerte de mis orejos Agradecido soy, pero nunca sobró ¿Por qué fue aquello que le hizo retocener? Es la noche del salito, esa noche casi muero yo Es la noche del salito, recuerdo como me vino Es la noche del salito, recuerdo como me vino Es la noche del salito, recuerdo como me vino No ¡Gracias!